Con traducción de Marina Cohen, dos poemas de Kim Adonisio, Artillería. Usé una flecha para matar a la araña. Usé una aplanadora para aplastar al gusano. Para las hormigas organicé un ataque aéreo. Abeja que encontró su camino atravesando el tejido. Soplete. Con los mamíferos fue más fácil. Un balde con agua para sumergir al gato. Una palabra envenenada arrojada al perro. Para el amor sólo un fósforo. Eso y una cocina perdiendo gas. Y esperar hasta que la cena estuviera completamente quemada. Primer poema para vos. Me gusta tocar tus tatuajes en la completa oscuridad cuando no puedo verlos. Sé dónde están. Conozco de memoria las líneas prolijas del rayo latiendo justo sobre tu tetilla. Puedo encontrar como por instinto los remolinos azules del agua en tu hombro donde una serpiente se retuerce enfrentando a un dragón. Cuando te atraigo hacia mí tomándote hasta que quedamos agotados y quietos sobre las sábanas, amo besar las figuras de tu piel. Durarán hasta que seas reducido a cenizas. Cualquier cosa que persista o se vuelva dolor entre nosotros, ellas aún estarán ahí. Tal permanencia es aterrorizante. Por eso las toco en la oscuridad, pero las toco intentando. Kim Adonisio